Buenos días. A mí me corresponde en realidad ser muy corto y enseguida dejar la palabra al profesor Andrés Pociñas que va a presentar y a dirigir este acto. Cuando la Facultad de Filosofía y Letras puso en marcha el ciclo del intelectual y su memoria, pretendía por una parte poner en contacto a los alumnos con personalidades significativas en el mundo universitario y en el mundo humanístico de la cultura española y al mismo tiempo ir creando en la biblioteca un archivo de imágenes con conversaciones con estos personajes que representan ya lo mejor de nuestra cultura. Hoy tenemos ya en la biblioteca el testimonio de autores como don Emilio García Gómez, Rafael Alberti, Francisco Ayala, don Antonio Domínguez Ortiz o como Agustín Hacia Cabo y Manuel Vázquez Montalba. Y hoy tenemos también la oportunidad de acrecentar nuestro archivo con la figura del profesor Francisco Rodríguez Adrado, conocido en el mundo del humanismo en el mundo de la universidad. Bien, sin más preámbulos, sencillamente dar gracias a la facultad en nombre de las sociedades de estudios clásicos, delegación de Granada, que me honra presidir, por habernos facilitado y es más solicitado este acto o esta entrevista con el profesor Rodríguez Adrados. Como tenemos muchísimas cosas que hablar de este profesor, puesto que no llegaría una hora sino que nos haría falta todo el día para hablar de él, yo voy a entrar ya y media res e inmediatamente voy a comenzar por la infancia. Don Francisco Rodríguez Adrados nace en Salamanca, en el centro de Salamanca, a dos pasos de la Plaza Mayor, en el actual edificio del Teatro Liceo. ¿Esto es correcto? Sí. Y nace... Están quitando que ya no hay Teatro Liceo. Ah, pues cuando yo estaba a la vida. Bueno, ya no hay Teatro Liceo, desgraciadamente. Bien. Su padre es don Juan Francisco Rodríguez, catedrático de Geografía y director de la Escuela Normal de Salamanca, y su madre, doña Victoria Adrados, inspectora de enseñanza primaria. Una de las primeras inspectoras de enseñanza primaria en España. Quiere decirse con esto que don Francisco tiene en su casa abonado el terreno para llegar a ser lo que fue. Quizá el profesor Adrados nos quiera decir algo de su infancia. Yo le preguntaría por algo especial. Mi farmacéutica de Salamanca, doña Nati, vivía en la casa, eso no lo sabe usted, en la casa, en el piso debajo del suyo. ¿En dónde? Sí, en la calle Toro. Pues me imagino que sería en la calle Toro. Sí, sí, no puede ser. Y hablaba con pasión de su madre, doña Victoria Adrados. Es curioso, don Francisco, que usted tiene dos apellidos, Rodríguez y Adrados, el primero muy común en España, y la gente le llamamos Adrados sin más. ¿Qué recuerdos tiene usted de este tiempo, de su infancia, de sus padres, sobre todo de su madre, que si no estoy yo confundido, fue una pionera, digamos, en la integración de la mujer en el, en fin, en los trabajos, en la educación? Sí, bueno, yo de esos primeros tiempos en la calle Toro casi no recuerdo, porque nosotros trasladamos en el año 27, me parece, tenía yo cinco años, que es la antigua hospedería del colegio de San Bartolomé, un edificio barroco. Y de esa época y de la época de la República, claro que recuerdo, y recuerdo a mi madre, que estaba constantemente visitando en un taxi viejísimo a todos los pueblos por unos caminos intransitables. Yo alguna vez he ido con ella y nos han tenido que sacar con los bueyes de un río, problemas que tenía con los maestros, y luego inauguraba esta cosa de las cantinas escolares y de la protección de menores. Sí, era una mujer que luchó mucho por todas esas cosas. Ella llegó allí el año 13, bueno, que una mujer anduviera sola por la calle era increíble, algunas maestras le ponían dos niñas para que la acompañaran por la calle. Bien, hace usted el bachillerato y, al parecer, con todas notas sobresalientes, menos dibujo. ¿Qué le pasa a usted con el dibujo? Que dibujaba muy mal, ¿no? Y nos aprobaban a mi hermano y a mí, pues que por ser amigo de mi padre, si no, yo creo que ni es eso. En bachillerato, curiosamente, no hace usted griego. Parece ser que el bachillerato que usted hace todavía no tenía el griego, porque no coge usted el plan de 1938. ¿Es eso cierto? No, no, nosotros teníamos el plan de la República de Villalobos, ¿no? Que tenía mucho latín, ¿eh? Mucho latín tenía aquel plan, ¿eh? Pero no tenía griego. No tenía griego. El griego yo lo conocí en la facultad. Lo hice los tres primeros años antes del 36 y pienso que seguimos con el plan anterior hasta que se extinguió. El plan del 38, don Francisco, ¿tenía el griego mejor representado que el plan de bachillerato actual? Sí, quizá era excesivo, ¿eh? Quizá se pasaron un poco y luego ha venido la contraofensiva, claro. Sí, había mucho griego, muchísimo. Y había tanto que no llegó a darse nunca en la práctica todo el que allí anunciaban, ¿no? Y que luego el examen de griego para la universidad y tal en la práctica no se hacía. De manera que evidentemente fue un cambio y de ese cambio vivimos nosotros porque luego la cosa ha bajado y tal. Pero, en fin, se ha ido manteniendo más o menos. Ahora, de momento, fue una inversión en radical. Y claro, en la guerra hubo unas ciertas ideas utópicas, ¿no? Pensaban, no sé, y la verdad es que la república y la dictadura antes no habían estado contra el latín porque había muchísimo latín, ¿no? Pero, y no sé, pensaban que de una manera un poco misteriosa, ¿no? El griego iba a cambiar el curso de la historia de España, ¿no? Y vamos, nosotros creemos que es importante, pero que tal vez hubo allí un desfase. Además, no había profesorados y se tuvo que improvisar, ¿no? Se tuvo que improvisar. En todo caso, yo no lo conocí en el bachillerato, ¿no? Bien. Hace usted la licenciatura universitaria en Salamanca entre los años 1940 y 1944. Bien, a mí me ha sorprendido en su biografía, en esta biografía que aparece en Áfalo en Uno, que uno de sus primeros profesores de griego en la universidad es don Manuel Rabanal. Me sorprende porque mi primer profesor de griego en la universidad también fue don Manuel Rabanal. En el caso de usted en Salamanca, en el mío en Santiago. Tiene usted otros maestros importantes. Por favor, recuérdenos usted quién es. Bueno, Rabanal yo le recuerdo con cariño. Había estudiado griego con un amuno. Bueno, era un griego elementazo, era primero de comunes, ¿no? Pero luego yo he conocido allí a... Había un profesorado bueno, ¿no? Con algunas excepciones, ¿no? En fin, la memoria de todos está Antonio Tobar, al cual yo conocí ya en la licenciatura, y que era un hombre que tenía un gran entusiasmo y lo infundía en sus alumnos y tenía un estímulo tremendo, ¿no? O sea, ha sido a todos útil luego. Pero hay algunos otros más. Había Manuel García Blanco, que explicaba historia de la lengua española y que procedía a la Escuela de Menespidal. Y había Ramos los Certales, que era un historiador, era un medievalista muy bueno, pero que también trabajó en cosas de España antigua. Yo también hice alguna cosa en ese terreno en mis primeros tiempos. Ramos los Certales era de... en fin, de todo el grupo aquel del Centro de Estudios Históricos. Había también este Ruiz Bueno, don Daniel Ruiz Bueno, menos conocido en griego, ha traducido ahí en la BAC, los padres apostólicos y literatura griega cristiana, ¿no? Y era un hombre que sabía sus cosas, ¿no? Y otros más. Era un pequeño núcleo, aquellas facultades no eran como estas. Los alumnos en clásicas, pues a lo mejor éramos 12 o 15, era otro mundo. Sí. Vamos a ver, ¿qué le enseñó a usted Tobar? ¿Latín o griego? Tobar, que era catedrático en latín, pero a mí empezó por enseñarme griego, ¿eh? En fin, y Tobar, que realmente de vocación era helenista, o por lo menos lo fue en cierto momento, porque antes estudió Derecho y luego fue arqueólogo y luego fue helenista, pero él se consideró helenista siempre. Y él realmente aspiraba a una cátedra de griego en Madrid. Pero pasaron muchas cosas extrañas que no voy a contar aquí. Y acabó como catedrático de latín en Salamanca, no sé, yo creo que a algunas personas les era más cómodo con el latín en Salamanca y con el griego en Madrid. Bueno, el caso es que él no se sentía del todo a gusto, aunque, bueno, yo fui alumno suyo en latín y trabajé con él tácito y gercio y yo qué sé qué más, ¿no? Pero entonces él compensaba. Y como el griego allí estaba bastante flojo, pues recuerdo que nos daba un seminario sobre dialectología griega, ¿eh? Y otro en que hacíamos esto, la apología de Sócrates de Genofonte. En esos seminarios yo trabé contacto con el primero, luego latín, claro, eran los cursos regulares. Ya de Salamanca, licenciado, pasa usted a Madrid, donde ya permanece siempre. Y desde entonces está su nombre íntimamente ligado a la Universidad Complutense y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el consejo se encuentra usted la revista Emérita, de la que hablaremos después, fundada por don Ramón Menéndez Pidal. ¿Conoce usted a don Ramón Menéndez Pidal? Le he conocido personalmente, sí. En uno de los congresos de estudios clásicos que yo presidí, no sé si es el segundo, por ahí andan las actas, donde nos hizo el honor de ir allí a inaugurarlo y a pronunciar un discurso. Y con ese motivo yo hablé con él dos o tres veces y me regaló alguna publicación suya con una dedicatoria, ¿no?, que yo conservo con aprecio. Pero, vamos, era un hombre que ya estaba retirado, vivía en otro mundo, yo estaba en contacto con las personas que directa o indirectamente descendían de él. Bien, en el Nebrija se encuentra usted, además de libros, menos que ahora, pero bastantes, además de libros, y por encima de los libros se encuentra usted a la bibliotecaria, Amalia Somolinos. Vamos a ver, Amalia Somolinos, la gente no la conoce, probablemente una mujer encantadora, inmensamente más guapa que usted. Y tienen ustedes siete hijos, dos de ellos clásicos, y no estoy confundido, Juan y Elena. ¿Ha pensado usted, Zadrados, que a sus hijos Juan y Elena se les va a conocer por Juan Somolinos y por Elena Somolinos, y no por Juan Adrados ni Elena Adrados? Sí, yo me llamo Rodríguez Zadrados. Sí, alguien me ha sugerido, claro, se podían hacer varias cosas, una es poner un guión entre medias, otra invertirlos, ¿no? Yo nunca he querido, no sé, me parecía un poco feo para mi padre, vaya, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, es un pequeño truco, eso, bueno, y la mamacía en este estado de la bibliografía siempre me lo echaba en cara, decía que yo era un problema para los bibliógrafos, porque no sabían si ponerme en la R o en la A, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿cuántas páginas le debe usted a Amalia, don Francisco? Páginas, páginas, ¿en qué sentido? De sus publicaciones. Hombre, no sé, vamos, en tiempos cuando yo traducía Tucides, eso hace mucho tiempo, era novia mía, yo se lo leía, lo leía, decía, esto se entiende o no se entiende, porque es un estilo muy duro, ¿no? Es un español muy trabajado, hombre, yo la debo ayuda en muchas cosas, no páginas concretas, vaya, ¿no? No, no, por supuesto, eso quería decir yo. Es decir, tiene usted, por lo tanto, siempre una gran colaboradora, que es Amalia Somolinos. Sí, mi padre siempre me echaba en cara, decía, decía, hasta poca mujer la has tenido que encontrar en la biblioteca, decía. Abraos, ¿me deja usted que cuente una anécdota? Bueno, no sé. Es para saber si es cierto o no. Vamos a ver, a mí me contaron lo siguiente, hace ya años, en fin, ¿qué es lo siguiente? Su declaración a Amalia. A mí me la contaron de la siguiente manera. Usted se encuentra a Amalia un día en el consejo y le dice, Amalia, ¿quiere usted casarse conmigo? Y le contesta a ella, de acuerdo, don Francisco, ¿eso es cierto? Eso, eso no es verdad, oiga, usted, que yo no, yo nunca me he declarado a las mujeres. Pues no es cierto, pero a mí me lo contaron, ¿eh? No, 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 eso no es verdad, no. Vamos a cosas serias. Usted es catedrático de griego, de Barcelona, a los 29 años. Ahí hay otra anécdota, don Francisco. Dicen que al día siguiente de ganar usted la cátedra se levanta para trabajar a las 7 de la mañana, ¿eso es cierto? No lo sé, puede ser, no lo sé, no recuerdo exactamente, pero bueno, ¿y qué tiene eso de particular en todo caso, no? Por Dios, al día siguiente de ganar una oposición, pues la gente duerme, hombre. Bueno, a los 30 años gana usted la cátedra de griego de Madrid, la segunda, al parecer, ¿no?, porque había otra ocupada por Fernández Galeano. Sí. Juan, vamos a ver, yo no puedo entretenerme mucho en esto porque quiero hablar más bien de su obra, pero aproximadamente, ¿cuántas teses ha dirigido usted desde su cátedra? Bueno, yo eso, la cuenta está hecha, no sé, son 28, 29, las buenas, de las que han salido, vaya, algunas en trámite, ¿no? ¿Cuántos catedráticos de universidad en griego han sido discípulos suyos? Yo tampoco lo sé exactamente, pero, bueno, pongamos que 8 o 10. 8 o 10, entre ellos, los dos de nuestra universidad, don Jesús Lenz y don José Luis Calvo. Catedráticos de bachillerato y agregados de bachillerato, me imagino que infinitos. Muchos, muchos, sí, muchas hacen así. De acuerdo. Don Francisco Rodríguez Adorados jamás ha sido, me lo decía antes, jamás ha sido decano, ni ha ocupado cargos administrativos, por así decirlo, ni en la educación ni fuera de la educación, jamás ha ocupado cargos políticos. En cambio, ha ocupado cargos muy importantes y en los cuales ha hecho una labor increíble en los siguientes organismos relacionados con la educación. En primer lugar, la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Don Francisco Rodríguez Adorados ha sido dos veces presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y ahora está siéndolo por tercera vez. Preside la Sociedad de Estudios Clásicos siempre que entra él de presidente, y lo digo pues como lo siento, la sociedad se encuentra casi siempre, por lo menos la tercera vez, se encuentra en una etapa de decadencia, la Sociedad Española de Estudios Clásicos viene así, sube, baja, sube, baja, está abajo, hace dos años, nos encontramos entonces de nuevo con don Francisco de presidente. En dos ocasiones es presidente cuando peligran las enseñanzas de griego y latín en el bachillerato. Peligra también la periodicidad o la buena marcha de nuestra revista, nuestro órgano de expresión, la revista Estudios Clásicos. Don Francisco, háblenos usted un poquito de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Bueno, esto es una sociedad que yo tengo cariño, y esto empezó cuando estuvimos, me creo que fue en el año 50 en París, en el primer congreso internacional de la Federación de Sociedad de Estudios Clásicos, estuvimos Antonio Tobar y Mariano Basós y yo, y no había ninguna sociedad española, entonces nos ocurrió, y bueno, nos pusimos en contacto con otras personas como Antonio García Bellido y Fernández Galeano y otras personas más, ¿no? Y es cuando se organizó, hicimos, en fin, los reglamentos y todas estas cosas. La revista había surgido de una manera un poco independiente, pero entonces confluyó, la hicimos órgano de la sociedad, y en fin, realmente, la finalidad principal no era tener, en mi opinión, ¿no?, una revista de carácter estrictamente científico, porque eso hay otra, sino una revista y una organización que unieran los intereses científicos con los intereses de a una hora unos y otros, el profesor de universidad, de enseñanza media, los estudiantes, ¿no?, el dialogar con el mundo exterior, defender los estudios clásicos, ¿no?, estas son las principales orientaciones que yo llevaba, ¿no?, y que llevé en mis anteriores presidencias. Luego esto varió, francamente, la revista esta estuvo sin publicarse y la sociedad estuvo a un nivel bastante bajo, ¿no?, luego la revista se recuperó, la tendencia era hacer una revista científica más, yo tenía esta otra idea, que es la que ahora estamos poniendo en práctica. Hubo luego, en un momento dado, esta descentralización de la sociedad con las delegaciones, que pienso que es útil, ¿no? Los congresos fueron puestos en marcha desde el primero que yo organizé, yo era secretario en aquel momento y el presidente fue tobar cada cinco años. En fin, pienso que ha realizado una labor útil desde estos puntos de vista de conjuntarnos a todos, de mantener una relación, de hacernos oír a la gente de fuera, a veces hasta en peligro. Hay algunas personas que han considerado esta sociedad, pues, no sé, o los cargos de esta sociedad como un cursus honor, un diríamos, ahora yo soy edil, ahora soy no sé qué, ahora soy presidente de la Sociedad de Estudios Clásicos y yo no, 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 vamos, a mí se me criticó que me presentara y decían que no, que esto tenía que ser un turno y tal, digo, no hombre, pues, que vaya ahí el que intente hacer algo y desgastándose, porque uno se desgasta personalmente, ¿no? Y, por fin, hemos tratado de hacer una labor coherente, ¿no? ¿En qué medida? Pues, quizá en menos de lo que desearíamos, pero en cierta medida. Sobre todo, para mí, esto es una cosa que le tengo cariño desde aquellas épocas y, francamente, en las épocas en que esta sociedad decaía, pues, yo sufría, ¿no? Y en que las cosas que hubiera debido hacer desde la presidencia las tenía que hacer, pues, 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 casi ocultas, ¿no? Eso es lo que me decidió a volver, simplemente. Bien, en 1970 se crea la Sociedad Española de Lingüística, de la cual también es usted el primer presidente, y cuya revista, la revista de la Sociedad Española de Lingüística, también dirige usted. ¿Qué es esta sociedad? Sí, bien, esta, he de decir, esta no fue iniciativa mía, ¿eh? Esta sociedad. Esto fueron, pues, Julio Calonge y Eulalia Rodón los que vinieron a verme a ver si creamos una sociedad de este tipo, sobre todo volcada a la lingüística general, que aquí en España no se cultivaba, y se cultiva poco, ¿eh? Y los que hemos ido a la lingüística general generalmente hemos ido desde esta lengua, desde la otra lengua, o desde la filosofía, o la psicología, y, pero, en fin, queríamos encontrar un ámbito para animar a la gente y seguir adelante, ¿no? Y este ámbito ha sido la Sociedad de la Revista. La Sociedad hace estos coloquios todos los años. A veces cambia, actualmente tenemos un año en Madrid y otro fuera. El de Madrid es con tema monográfico, el de fuera, pues, en fin, tema abierto, ¿no? Bueno, yo fui el primer presidente, luego ha habido otros presidentes, ha habido Tobar, ha habido Alarcos, ha habido Antonio Quilis. La revista, sí, la revista yo sigo dirigiéndola. Bien, es una revista muy democrática, ¿no? Vamos, yo creo que es la única sociedad democrática que existe esta de lingüística, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, en fin, no quiero ofender a nadie, a lo mejor hay otras que yo no conozco. Pero, bueno, y la de Estudios Clásicos, por Dios, que ha habido una elección reñidísima, vaya, ¿no? Estaba equivocándome un poco. Es más, estaba diciéndolo de democrático en el sentido de que en esa revista, realmente allí todos los artículos que mandan se nombran ponentes, se discute, se tal, lo cual también tiene el inconveniente que a lo mejor se tarda un año en sacar un artículo. Pero, sí, creo que entre unos y otros, porque se ha logrado ahí un grupo de gente bastante amplio que colabora, ¿no?, de procesos de español, de otras lenguas, creo que ha sido importante, ¿no?, para este cultivo, que aquí en España no había más que esporádicamente. Bien, vamos de revistas a Emérita. Emérita, la revista Emérita, la funda don Manuel, ay, don Manuel, don Ramón Menéndez Pidal, y usted se hace cargo como presidente de la revista, me parece que en el año 50 y algo, cosas por el estilo. Desde entonces, hablaba usted hace un momento que la revista Estudios Clásicos tenía que ser órgano de expresión de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y hay otra, y al lado, otras revistas científicas. Indudablemente, en el mundo de la filología clásica, si hay una revista científica, es Emérita. Una revista que ha salido, sorprendentemente, siempre con una altura científica increíble y siempre con una periodicidad como un reloj. ¿Cómo consigue usted esto? La periodicidad o la altura, bueno... La altura y la periodicidad. Bueno, la periodicidad, bueno, pues... Y peleándose uno con las imprentas y con los órganos de la administración que nos causan unas perturbaciones tremendas porque nos obligan a presupuestos nuevos cada año, oígame, y a lo mejor hasta mayo no tenemos los presupuestos, entonces la imprenta se niega mientras no esté a aprobar su presupuesto a admitir los originales y todo esto, ¿no? Y luchando para corregir rápido las pruebas. Bueno, eso se puede aproximadamente conseguir, aproximadamente, porque en este momento, pues no he logrado sacar el fascículo primero de este año que tenía que haber salido en junio, ¿no? Y saldrá estos días, ¿no? Y con constancia se puede. Y hemos procurado, pues consultando a unos y a otros del comité, mantener una altura científica. Bueno, hemos procurado, siempre hemos tenido una... Yo siempre he mantenido una postura liberal, oígame, y no hace falta que yo esté de acuerdo con lo que opinan los señores, ¿no? Sobre teorías científicas, ni aquí ni en lingüística. Ahora sí, hace falta un cierto nivel. Señores que desconocen la bibliografía, que dan refritos, ¿no? Que hacen literatura de ocasión para que vaya a su currículum y esas cosas, pues francamente, no nos interesan. De todas maneras, el mayor mérito está en los autores. Hoy día hay una... Realmente se producen cosas en España, ¿no? Hemos mantenido la línea que, aunque eso sea de un organismo, que en este caso el Consejo debe estar abierto a todos, ¿no? Hemos mantenido esta línea. No todo el mundo está de acuerdo con esa línea. Hay quienes piensan que solo debe ser para el Consejo, hay quienes piensan que los extranjeros no. Bueno, hasta ahora la hemos logrado mantener, ¿eh? Bien, otra... Eméritas supongo que es uno de sus grandes amores, ¿no? Sí, 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 Eméritas sí. Lo que pasa es que llevar estas revistas es trabajoso, ¿eh? Es trabajoso. Hay la cosa administrativa. A veces hay cosas desagradables. Tenía que decir que no a algunos señores, ¿no? Hay que estar luchando con las imprentas. Hay que regularizar los originales. Bueno, hay gente que me ayuda aquí en Eméritas. Yo he tenido esta suerte, ¿no? Que en Eméritas de Cuenca ayuda muchísimo para toda esta cosa de los originales. En la revista lingüística Alberto Bernabé. En estudios clásicos Alfonso Martínez y otros, ¿no? Sí. Una persona sola no puede, ¿eh? Ya. Bien, otra de las cosas importantes de filología clásica es la colección hispánica de autores griegos y latinos. La colección hispánica la funda Don Mariano Basols y después de un periodo corto, bueno, quizá no corto en años, pero corto en publicaciones, la colección hispánica prácticamente se muere. Yo recuerdo que cuando yo hago mi memoria para oposiciones allá por el año 74, 75, la presentaba como una colección de textos que se había muerto. Y sin embargo, a partir de no sé qué año, quizá el 77, 78, la coge usted y ha resucitado perfectamente. ¿Cómo ha conseguido resucitarlo? Hombre, yo creo que está en la idea de todos que esto es una cosa importante, ¿no? Incluso está en el ánimo de la sección de publicaciones del Consejo, ¿no? Que esto es una cosa importante. Y ellos me han ayudado, ¿no? Además ven que de las publicaciones del Consejo es probablemente de lo que más se vende, ¿no? Y hay que luchar con ciertas inercias, claro. Bueno, esta revista, digo, perdón, esta colección, fundió Basols, luego hizo un comité, uno de los cuales miembro era yo, le daba unas subvenciones al ministerio, que él lograba muy trabajosamente todos los años, ¿no? Y Basols puso aquí mucha ilusión. Esto dependía de una pequeña editorial que era de un fabricante de tejidos de algún de Badalona o de algún sitio así, no sé. Y llegó un momento en que económicamente no era viable y cada vez tenía más peso el ministerio. Y llegó en un momento en que de todas maneras las subvenciones eran insuficientes, luego murió Basols. En fin, logramos que el Consejo comprara todo el fondo. Pero en un cierto momento no logramos que esto marchara, porque sucedió que hubo una crisis muy grande en las publicaciones del Consejo. Hubo una crisis, una crisis de vida, aunque habían publicado demasiado para el dinero que tenían, ¿no? Y tenían los deudores encima y entonces dijeron, bueno, paremos esto. Esta es la historia, ¿no? Luego, bueno, había un prestigio de la colección y, bueno, algunas personas, yo entre ellas, teníamos un cierto determinado peso ahí ante los órganos del Consejo de Investigaciones y ante la sección de publicaciones. Entonces, logramos sacarlo. Y logramos sacarlo, continuamos, y con dificultades, ¿eh? Porque todos los años hay que luchar año tras año, a ver si nos publican un tomo, a ver si nos publican otro tomo. De los publicados el año pasado, no de los publicados, de los aprobados el año pasado, resulta que no tenían dinero, están en el cajón esperando, entonces ahora probablemente saldrán. En fin, el ritmo es lento, no logramos sacar arriba de un par de volúmenes cada año, pero por lo menos se ha conseguido que siga adelante. Bueno, vamos a volver al hombre. Bueno, yo creo que los espectadores ya se dan cuenta que, a grados, no es un sabio amargado, ni huraño, ni huracundo, ni cosas por el estilo, sino una persona de una tremenda humanidad. Entre ello, sin desligar lo de su contexto de profesor, todos los años prácticamente, organiza usted un viaje normalmente a Grecia o si no, en fin, a lugares mediterráneos que tienen alguna relación con la cultura, bueno, una relación inmensa con la cultura clásica. Yo también fui a... yo he tenido la enorme suerte de conocer Grecia con a grados hace aproximadamente diez años, quizá, y francamente, esto, pues no sé si usted lo ruboriza o no, pero se puede decir, Grecia es inaudita, es preciosa, es maravillosa, pero conociéndola con a grados es infinitamente más maravillosa, más increíble. Yo he visto los estadios de Grecia, y en los estadios de Grecia siempre había un señor que corría, siempre había una carrera, y la carrera, uno de los corredores era siempre a grados, que curiosamente ganaba siempre. No, 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 se dejaban ganar, de acuerdo, se dejaban ganar. Yo recuerdo haber escuchado a grados recitando unos versos, y yo no recuerdo mal, eran de la Antígona, en el Teatro de Pidauro. Bueno, son evidentemente aspectos que demuestran clarísimamente hasta qué grado a grados está perfectamente compenetrado con cómo hay que tratar a los alumnos, qué hay que hacer por los alumnos, no solo enseñarles en clase, sino además enseñarles otras cosas, enseñarles las piedras griegas que a grados conoce una por una. Una cosa, a grados, cuando usted va en aquel viaje a Grecia, allí estábamos cuatro o cinco personas de latín, tres éramos profesores, y cuando usted encuentra una cosa latina, y eso no se lo perdono yo, cuando usted encuentra una cosa latina, dice, esas son cosas latinas, si las quieren ustedes ver, ahí las tiene. Nos mira usted desde el Olimpo a los latinos, a los latinistas. No, pero si eso no es verdad, dicen que yo dije una vez, no miren eso que es romano. Yo creo que no es verdad, pero yo sé, si ahora hemos estado en Túnez y todo era romano, y todo era romano, bueno, bien es verdad que los temas de los mosaicos, que los hay hermosos, los temas son casi todos griegos, pero no es menos cierto que los edificios son romanos. Y dice, mire usted, ¿qué quiere que le diga? Y cada cosa está bien en su sitio, ¿no? Y entonces, y... Y bueno, yo, probablemente esa frase yo no la he pronunciado, ¿no? Pero no oculto que a lo mejor, hombre, junto a la agora de Atenas, pues a lo mejor Adrián no había hecho bien en aguantarse las ganas de poner otro agora romano allí, ¿no? Hay muchos sitios, ¿no? Un foro, vaya, ¿no? A lo mejor en un sitio puramente griego, pues hace detonante, ¿no? Porque sea romano, y si fuera fenicio o árabe o lo que sea, o barroquio, sería detonante también, ¿no? Y es cuestión del sitio, ¿no? Y por otro lado, ¿qué le digo yo? Ahora en Túnez, por ejemplo, pues es maravilloso, ¿no? Y en primavera probablemente vayamos a Siria y a Jordania, ¿no? Que son cosas romanas casi todas. De acuerdo. Bueno, es que, de hecho, lo que conviene recordar es que precisamente su primer nombramiento universitario es como profesor ayudante de latín, ¿o no? Sí, sí, ayudante gratuito, sí. Sin embargo, a usted le gusta menos que el griego, está claro. No, no, a mí me gustaba mucho el latín, me gusta el latín. Me gusta. Pero qué tontería, yo entré de ayudante, y perdón, ¿no? Y, bueno, fue un poco... Fue un poco casual, sí, ¿no? Pero nos nombraron ayudantes a Zaragoza y a mí, y él hizo el griego y yo hice el latín. Yo lo primero que expliqué allí fue latín, ¿no? No, yo he tenido a Virgilio muchos años, bueno, en la mesilla de noche allí, como libro de cabecera, ¿no? Y como prosistas, hombre, hay prosistas latinos que realmente, si hay que descubrirse... Está usted justificado. Bien, vamos a ver, su tesis, que la realiza con Pavón, es el lésico de las fábulas esópicas, la lee usted en el 46 y se publica en el 48. Vuelve usted a la fábula que no ha dejado nunca, de hecho, reseña usted siempre la fábula en la revista No Moon, y vuelve usted a la fábula con los tres grandes volúmenes recientemente publicados. A mí se me plantea, para hablar de Adrados, en las publicaciones de Adrados, se me plantea el siguiente problema. Voy a recordar solo y muy de pasada los grandísimos volúmenes de Adrados. En Lingüística General, por ejemplo, publica usted la Lingüística Estructural en 1969 con 1.007 páginas. Los Estudios de Lingüística General, en el mismo año, con 325 páginas. Como indoeuropeísta, publica usted la primera versión de Estudios de Laringales en 1961 con 314 páginas. El verbo indoeuropeo, en el 63, con 873 páginas. Los títulos de helenista los dejaré para después porque son infinitos. ¿Qué se siente usted fundamentalmente? ¿Un lingüista general, un indoeuropeísta o un helenista? Uy, no lo sé, mire, no lo sé. Yo normalmente trabajo en un tema durante, diríamos, dos o tres años o a lo mejor cuatro, ¿no? Y entonces me tomo un descanso, ¿no? Y paso a otro tema. Y paso a otro tema. Y cuando estoy en un tema que a lo mejor lo había abandonado hace tres años, cuesta trabajo entrar en él. Pero al cabo del tiempo se encuentra uno allí completamente cómodo. En el tema en que uno está trabajando en ese se encuentra cómodo. En estos que usted ha mencionado y en algunos otros. Por ejemplo, un tema que a mí me gusta mucho y es el de la literatura india, ¿no? Y que habré publicado este año la traducción de Ashoka y a veces tengo remordimiento no haber hecho más. Un día sonó el teléfono y me llama un señor que yo no conocía. Dice, no, si usted no me conoce. Dice, yo soy un señor que vengo de México, está allí 30 años o no sé qué. Y dice, ¿por qué no se dedica usted a la literatura india? Y deja eso el griego y el latín que ya está muy visto y que lo hace todo el mundo. No, no, yo no tengo preferencias, de verdad. Tengo preferencia en un momento dado. Cuando yo estoy metido en un mundo, entonces no se me puede salir de él. Tiene uno que concentrarse, ¿comprende? Y luego lo dejo. Pero, bien, yo soy un hombre fiel, diríamos, fiel en un cierto sentido. Es decir, que luego vuelvo otra vez al cabo del tiempo. Las fábulas se vuelven. Ya. Vamos ahora al campo griego. En fin, obras sobre lengua griega infinitas. Sobre literatura, pues yo destacaría, a lo mejor usted no está de acuerdo, los libros de la fábula, la tesis incluida. Fiesta, Comedia y Tragedia, un libro que publica usted por primera vez en el 72, que se traduce al inglés, se publica en Inglaterra. Y más cerca, los orígenes de la lírica griega. En el campo del lésico hablaremos después del diccionario griego-español. Como editor, los líricos, por ejemplo. Como traductor, Tucides, Aristófanes, Esquilo, etcétera, 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 etcétera. ¿Tampoco se siente usted especialmente identificado con uno de estos campos en el mundo de lo griego? No, me gustan todos. Mire, usted, un traductor es un señor que tiene que identificarse con aquel autor a quien traduce. Tiene que quitarse el del medio, tiene que hacerse transparente, diríamos, ¿no? Y provisionalmente este señor es Tucides, o provisionalmente es Esquilo, o provisionalmente es Aristófanes, que son cosas muy, muy, muy diferentes, ¿no? Es un poco como la mentalidad del actor, ¿no? Que quizá estos tres son con los que yo más me he identificado. ¿Con quiénes? Con Tucides. Con Tucides yo aprendí a escribir español difícil. Eso de empezar por un sitio cualquiera de la oración y seguir y que salga de todas maneras, ¿no? Y con... ¿Decías de tus líos Aristófanes? Y Esquilo. Y Esquilo. Y Esquilo, que siempre dicen, es que ese Esquilo no se entiende del todo. Digo, oiga, tampoco los atenenses lo entendían. Claro. Y en eso está parte del mérito, oiga, si es llano y transparente, entonces eso no es Esquilo, ¿no? Ya, pero lo que hay que reconocer es que es difícil que una persona pueda traducir, como las traduce usted, a Tucides y a Aristófanes. Dos personas tan tremendamente diferentes. Son muy distintas, sí, sí, sí. Bien. ¿Y a cuál traduce usted con más ganas? ¿A Tucides o a Aristófanes? Y yo las traducciones las hago como una especie de, ¿qué le digo yo? Como una especie de entremés, ¿no? De descanso, entre otros trabajos, ¿no? Vamos a ver. A grados. Yo quisiera que nos leyera usted, en griego, un fragmento de literatura griega. Tengo aquí los líricos, el primer volumen de los líricos de usted. Tengo Esquilo y tengo Sófocles. ¿Qué quiere leernos usted? Un trocito. No lo sé, pero bueno, yo no lo sé. Lo que usted quiera. Lo que yo quiera. Entonces, vamos a ver. Un lírico. Solón. Bueno, escógalo usted. Escógalo usted. Busque un trocito pequeño que hay todavía mucho que hablar. Pero vamos, mi lectura no va a diferir de lo que haga otra persona cualquiera, ¿no? Esto no, que se me ha salido el jambo contra las mujeres de... Eso no, eso no lo lea. Eso es peligroso leer eso aquí. Eso no. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Este es ocio de Solón, se puede leer la energía a las musas, eso sí. Venga. Es terrible. Eso no, eh. Menemos, sin es, caite nosso limpio, agla tecna. Mucha y pierides, glite moillejo meno. Olvo y mon prosteón macarón dote caiprus japantón. Anthropon alle y boxa nejeina gazén. Eina y de gliquín jode filois, extroysi de pícán, Toisimen aidoyon, toisig de dainon y dain. Jremata de meiromen ejen Adicos de pepazai Uquecelo Pantos gisteron el cedic Pluton don mendosite hoy Para gignetai andri Empedos ecneatu Pizmenos escorifen Jondandres timose Ibrios u catacosman Ergetai al adicois Hermas y peizomenos Muchas gracias Adrados, ¿qué hace usted? ¿Cómo vive usted? Pues veo como vivimos todos Como podemos, ¿no? Como podemos Como podemos, ¿no? Como podemos Como podemos Esto es Así No, bueno, concrete un poco más la pregunta No, hombre Quiero decirle ¿Qué hace usted además de trabajar En el mundo de la filología clásica De la lingüística general, etcétera Con que se divierte ¿O es que está usted estudiando todo el día? Hombre, me divierte esto también, ¿no? Me divierte esto también No, mire usted Yo le decía antes a la profesora Pues niña, es verdad Cuando se trabaja Mire usted Cuando más se trabaja Se lo digo Pues esto le sigue de consejo Le sirve de consejo Y cuando más se trabaja Son los fines de semana Y las vacaciones Esa es la verdad Esa es la época en que se Hombre, en que se hacen las obras Que exigen más concentración Y más trabajo Y más Eh Eh Continuo, ¿no? Y constantemente Tiene uno demasiadas cosas Encima, ¿no? Bueno Y están las clases Dejemos esto, ¿no? Y pero Todo esta cosa De las revistas científicas Y el diccionario griego español Que yo llevo ¿No? Y muchos trámites burocráticos, ¿no? Y toda mucha lucha De diversos tipos Y pues No, no deja demasiado tiempo Y sobre todo Demasiada tranquilidad Para trabajar, ¿no? Y luego hoy día Oigan ustedes Y a un profesor Le caen una cantidad De compromisos tremendos, ¿no? Hay que escribir En todos los homenajes Que organizan A todo el mundo Y para todos los congresos A veces es bueno, ¿eh? Porque le estimula a uno Cosa que a uno No se le habría ocurrido Pues lo hace Ideas que tenía olvidadas Y salen Pero en fin Estos son trabajos Diríamos A breve plazo, ¿no? Y trabajos a largo plazo A veces es difícil Tengo el libro Que estoy haciendo Sobre sintaxis griega Que estuve trabajando Este verano Y bueno Pues ahora lo tengo parado A ver si logro Reconquistarlo, ¿no? Pero bien Hay otras cosas Que uno hace Por ejemplo Viajar Yo este año Este año He salido a España Seis veces Estuve en Cuba Primero Que me invitaron Y fue interesante Y además yo le iba a explicar El libro este mío De la lingüística estudial Se lo sabían mucho mejor Que yo Si tuve que hablarle Otras cosas Y estuve en Cuba He estado en Túnez En el viaje este De esta gente, ¿no? De profesores Y alumnos Y demás Estuve en Grecia Tres veces Estuve en la isla de Ítaca En un congreso Sobre la Casa Homérica Y en Delfos En otro congreso Sobre el teatro Y en marzo Con estudiantes De la facultad Estas cosas Que organizaban La sociedad Luego está en Polonia Que he dado conferencias Bueno Esto en los viajes Es cansado Y es incómodo Pero Si aprenden cosas Es muy incómodo Oígame Muy incómodo Muy incómodo Muy incómodo Y el viaje cómodo No existe Yo os digo siempre Que la vida del turista Es dura, ¿no? Y Pero se aprenden cosas A conocer personas Culturas, ¿no? Y Bueno Y también veraneo Y aunque sea con los libros Pero en fin Veraneo Siempre me ha gustado ¿Veraneo usted en Motril? En veraneo en Motril, claro Y sí Y paseo al perro Y nado Y sí No hago grandes No hago grandes deportes De esos que se dicen En las entrevistas, ¿no? ¿Eh? No juego al tenis Vaya, ni al golf Que está de moda Parece Pero Bueno Vamos a ver Usted En un volumen No recuerdo el título Que se En un volumen muy grande Que hay sobre los teatros Romanos de España Hay un artículo suyo al final En el que viene a decir En una frase de usted De magistral Que dice Tenemos teatros muy bonitos Etcétera Hagamos teatro clásico En nuestros teatros romanos ¿Qué ha hecho usted En este campo de grados? Bueno Esto era una pequeña Chifladura mía ¿No? Esto de De representar El teatro clásico ¿Eh? Y yo lo hacía ya Con los estudiantes En los años 50 Y hemos puesto El Edipo Y el Hipólito En sitios increíbles En pueblos de De Galicia De Valencia De todas partes ¿No? Y luego he puesto La La Lisístrata Y en fin Yo creo que fui el primero Que me decidí a poner Aristófanes En un En un lenguaje Conversacional De hoy ¿No? Y con Con compañía Ya Hemos puesto La asamblea De las mujeres Con este Con Canseco ¿Eh? Y un Hipólito Con María Paz Ballesteros Y este Este famoso Director griego ¿Cómo se llama? Evangelatos ¿No? Sí Me lo destrozaron Completamente Es muy difícil Ese mundo Es muy difícil Muy difícil Últimamente Pusimos Algunos Ustedes quizá Estarían En la En esto que pusimos En la asamblea En el congreso ¿No? Es muy difícil ¿Saben? Y No sé Yo he asistido A toda clase De discusiones Estos que hacen En Almagro Y en Mérida Ellos a nosotros Los hombres de teatro Nos llaman Los profesores Y los eruditos Y los No sé Con un cierto matiz Así Más bien despectivo ¿No? Y Es muy difícil Hombre No es que nosotros Intentemos hacer Arqueología pura Entre otras razones Porque ni siquiera Sabemos exactamente Cómo se representaba No tenemos la música Y no tenemos El ballet Pero hay unos límites En los cuales Se oscila Entre la arqueología En el mal sentido De la palabra Y la falsificación En el único que tiene Esa palabra ¿No? Los hombres de teatro Están constantemente Queriendo ponerse A sí mismo En escena Claro Dicen que hay que hacer Una lectura Para el público De hoy Lo cual es verdad Pero a veces Se pasan En esta lectura Había uno Con el cual yo tuve Un muy conocido No le voy a mencionar Con el cual yo tuve Una discusión Ahí en Almagro Y que decía Cuando pongo en escena Calderón Calderón Soy yo Dice este señor ¿No? Emulando a A Luis XIV ¿No? Y yo le dije Digo Hombre Le dije Digo Que yo creía Que será un señor Del siglo XVII Bueno Puesto en caricatura La discusión es esa No nos entendemos Muy bien Oígame Nosotros que llaman Los seros Nosotros creemos Que sabemos más que ellos De la antigüedad Y tal Ellos creen Que saben más que nosotros De teatro Y probablemente son verdad Las dos cosas Probablemente son verdad Las dos cosas Pero en Grecia Porque a mí me invitan También A estos simposios De teatro Que hay en Delfos Estuve ahora En junio También Y también Ese debate Entonces es un mundo Muy difícil ¿Saben? Muy difícil Y yo no he logrado Ahí todo el éxito Que hubiera querido Y yo critico Pues Bueno Critico amistosamente Porque tengo buenas relaciones Y que hay en Mérida A veces ponen cosas Que no Que no valen la pena Francamente Que no valen la pena Y no es porque saquen Alisístrata en bicicleta No, mire usted Y no Es porque Hombre Yo creo que hay Una manera De acceder Al público De hoy Y yo estoy muy contento De ver que Por ejemplo Con la Alisístrata Y con la Asamblea Y con las Termesorias Que eran las de verdad Diríamos Con muy pocas variaciones El público Lo seguía El público Lo seguía Creo que hay Un malentendido Y miren ustedes Hay escuelas De poner el teatro Antiguo En escena Las hay en Grecia Y las hay en Italia Y aquí en España No las hay Esta es la pura verdad Y yo he tratado Por crear algo En ese terreno Y el éxito Ha sido así Pues digamos A la mitad Nada más Bueno Ladrados Digamos A Yo creo que es la obra Que usted más quiere El diccionario griego español Cuéntele usted a la gente Lo que es El diccionario griego español Bueno Bueno el diccionario español Es una cosa En la cual yo me metí Imprudentemente Como en otras Yo he cometido Muchas imprudencias En mi vida Y claro Cuando uno se mete En una cosa imprudente ¿Qué va a hacer? Pues mire usted Seguir adelante ¿No? Y esto fue una idea De don Rafael de Balvin Esto hay que decirlo ¿No? Él quería hacer Un diccionario griego Y otro latino Dicionarios grandes Pero no tan grande Como este Más bien para el servicio De los alumnos Y demás Y entramos Y entramos Y claro Y el griego es una lengua Tan terrible Es tan inmensa Constantemente salen Palabras nuevas ¿No? Y hay autores Que estaban sin despojar Un lésico Nadie conocía ¿No? Y papiros que salen Y la tentación Es tan terrible ¿No? De ir metiendo Más y más Y más Y más Y más Y no Y chocábamos Con muchos problemas Con problemas económicos Problemas administrativos Bueno Ahora mismo tenemos Unos problemas Económicos administrativos Terribles Bueno Tan terribles Como que la concesión Que yo tenía Se acabó el 31 de diciembre Del año pasado ¿No? Del año pasado Y estamos viendo A ver si lo renuevan Y sin embargo Seguimos trabajando Total Y ahí encontré gente Con ilusión Que empezaron a ayudarme Y logramos poco a poco Crear algunos Puestos fijos De colaborador Y de investigador En el consejo De un lado Y de otro lado Pues logramos Que dieran unos Pequeños contratos A gente de la universidad Y de los institutos Muchos problemas La famosa historia De las incompatibilidades Todo eso ¿No? En fin Creamos un grupo Creamos un grupo de gente Y algunos de ellos Siguen conmigo Otros se han salido fuera Por ejemplo Aquí Antes se ha hablado Del doctor Lenz Y el doctor Calvo Pues los dos Trabajaron conmigo En este diccionario Luego vinieron a Granada Entonces tenemos Que meter gente nueva Tenemos que enseñarla Que aguantar Los errores Que cometen Todas estas cosas Pero bueno Realmente en el campo Las humanidades Es una de las primeras Empresas en que aquí en España Se ha logrado Hacer un trabajo de equipo Trabajo de equipo Y con una lentitud Mucho mayor De la que sería deseable Pues esa obra va saliendo Hemos sacado dos tomos Realmente es El más amplio De los diccionarios Del griego A una lengua moderna Que existe en el mundo Hoy día El tercer volumen Pienso que va a salir En el año 89 Estamos trabajando Al mismo tiempo En el cuarto volumen Que saldrá Cuando Dios quiera ¿No? Y claro La gente siempre me pregunta Bueno ¿Cuántos tomos van a salir? ¿Y cuándo van a salir? Mire usted Hacemos lo posible ¿No? Y pero Todas estas grandes empresas Tienen plazos muy largos Pues bien Esto está en pleno En pleno Funcionamiento Se trata de Añadir materiales nuevos Que sacamos De autores Que no han sido despojados De papiros De inscripciones nuevas De revisión De las traducciones De sacar todo este material Se trata de organizarlo Con criterios De semántica Moderna Hacemos el esquema Yo con el redactor Luego lo revisamos Luego se trata De revisar Y revisar Y revisar Y revisar Y se aprende cosas Porque Para saber un diccionario Hacer un diccionario Hay que saber de todo Oiganme ustedes De construcción Naval Hasta Música Hasta Hábitos sexuales Hay que saber de todo Y bueno Y siempre se puede Cometer algún error Es inevitable En estas obras Y además Es cansado Y es más fácil Ver los errores Que los éxitos Pero Seguimos adelante Y ahí se han En fin Se forman filólogos También Que también Es una de las finalidades Bien Está claro Entonces Que El diccionario griego Cuando llega La Omega Pues a lo mejor Ni lo ve usted Ni lo veo yo Pero en cualquier caso Se está haciendo Una labor increíble Para multitud de gente Que está ahí abajo Lo cual es naturalmente De agradecer Ya vamos a Ya estamos acabando Yo tengo aquí una ficha Que se llama Adrados en números Y se lo voy a decir Rápidamente a la gente Don Francisco Rodríguez Adrados Tiene unas 500 publicaciones En cuanto a títulos Ha trabajado todos los campos Lingüística general Lingüística indoeuropea Lenguas indoeuropeas Eslavo Sánscrito Védico Literatura griega Lingüística griega Lesicografía Civilización Por ejemplo Ilustración y política En la Grecia clásica El descubrimiento del amor En Grecia Etcétera Ha publicado cosas En español Francés Inglés Italiano Alemán Griego moderno Ruso No sé si me falta alguna Si en búlgaro Y en búlgaro Bueno Bueno han traducido Vamos a ver ¿Cuántas páginas cree usted Que ha publicado Adrados? Yo no lo sé No echa la cuenta Pues yo sí lo sé ¿Sí? Mire usted En el año 1983 Sin contar las reediciones En las revisiones Había publicado usted 22.032 páginas Sí Pero bueno Y yo no Mire usted Lo importante No es el volumen Lo importante Es si es bueno O no es bueno Si tiene ideas nuevas Lo absurdo es publicar Por publicar Darle vueltas a la máquina Esa Para hacer Currículum Y demás Lo importante Es si hay ideas O no hay ideas Hombre Tampoco creo que sea un pecado El publicar mucho Pero sí Algunos Ilustres señores Me lo han criticado Que he publicado Demasiadas cosas De omnirrestible Equibunda análisis Dijo un señor Bueno No creo que sea un pecado Pero yo No es tanto Si el problema No es escribir Y el problema Es tener los materiales Y las ideas Si uno está metido Y a lo mejor Lleva años en eso Pues buscando materiales Y relaborándolos El escribir Oígame Una vez que uno Tiene los materiales Y las ideas Y si usted escribe Por ejemplo Diez páginas al día Pues en cien días O sea en poco más De tres meses Tiene un libro De mis páginas Es para tanto El problema No es escribir El problema Son esos otros El problema Es el de la creación Y en cuanto A que sean temas distintos Miren ustedes No son tan distintos Uno de los grandes dramas De hoy Es el especialista El especialista Hombre Todos somos limitados El especialista Es una necesidad Bien ya lo sabemos Pero a mí Me han dado muchas ideas Para la historia La literatura La lingüística Las ideas estructurales A mí me han dado muchas ideas Y por ejemplo En el campo de la fábula Yo he ido a partir A llegar a él Pues de un lado Pues yo trabajaba En lírica arcaica Ahí están las fábulas En arquílogo En qué sé yo ¿No? De otro lado Yo he trabajado En lexicografía Desde mi tesis doctoral Son cosas que confluyen Y se van uniendo Trabajado en cosa india Pero a su vez Eso tiene relación Literatura del siglo III Antes de Cristo Con filosofías helenísticas Hay una filosofía greco-india De manera que Las cosas van saliendo Unas de otras ¿No? Y cuando está Es como una máquina Con una batería Cuando ya está cargada Entonces sale con cierta fluidez Bueno, Adrados Ahí tiene usted Sentados alumnos de clásicas Alumnos de filología A lo mejor de historias también Y alumnos de bachillerato también Anímelos usted Porque los alumnos de clásicas Están un poco desanimados Bueno, esto de la filología clásica Ustedes saben que siempre ha sido Una cosa conflictiva Nunca ha sido cómoda ¿No? Y sí Yo siempre he estado dando Batallas perdidas Algunas las he ganado todavía ¿No? Y pienso que esto seguirá Yo he estado El otro día estuvimos hablando No yo Sino los directivos de la sociedad Con el El nuevo director general De renovación educativa Se llama ahora La cosa ha mejorado Respecto a los planteamientos Anteriores del bachillerato Bachillerato ¿No? Yo Ahora otra vez vuelven A los dos bachilleratos El problema es que Solo quieren dos años Nosotros estamos insistiendo En que en dos años No cabe nada Ni las clásicas Ni nada Y que es el bachillerato Más corto de Europa El ministerio lo reconoce Lo reconoce entre líneas Pero lo reconoce En ese libro que han publicado El libro blanco Ideas para una reforma educativa No sé cómo se llama Entre líneas está De todas maneras En esos años Sean dos años Sean tres años Sean dos años Con un curso Ya diversificado De la enseñanza obligatoria Parece que quieren hacer Solamente Dos bachilleratos Mi impresión Es que el griego y el latín No van a quedar En una situación Muy diferente Como estaba Y que en la parte anterior Van a colocar Esa materia De cultura clásica Que dicen Quizá un año Incluso de latín ¿No? Pienso que eso Mejora Respecto a los planteamientos Iniciales Que eran Horribles ¿No? Y que el clima Ha variado A mí En el sitio En el que el clima En este momento No me gusta Es en la universidad Y claro Ya han dado Ponencias distintas Para filología Para historia Para filosofía Cada cosa va por un lado Con orientaciones Totalmente diferentes Que no tienen nada que ver La filología Es puramente Por especialidades Que prácticamente No tienen contacto Y yo ya lo dije Lo dije Ahí en Me llamaron En fin Lo cual yo agradezco Al ministerio ¿No? A esta reunión Que hubo en Santander En septiembre Sobre la reforma De la universidad Y estaba todo Metido en callejones Esto era solo Filología Y nos piden Que informemos Sobre cada una De ellas Hombre Si yo lo que quiero Es hablar Sobre el conjunto Y que dejen Y que dejen Reducido El latín Y el griego Prácticamente A filología clásica Me parece mal ¿Eh? De las Diecinueve O algo así Filologías Que plantean ¿Eh? O que planean Solo daban Fuera de clásicas Fuera de clásicas El latín Y el griego Solo lo daban Como opcionales Me parece Recordar En la licenciatura De catalán Y en la de vasco ¿Eh? Si, si, si Si, si, si Si, si Decían una lengua clásica O una lengua moderna Nuestros Colegas de español Ni mencionarlo Los del inglés Tampoco Eh Bueno Bueno A su vez el español A su vez el español No lo ponían Todo hay que decirlo No lo ponían Ni los de catalán Ni los de vasco Ni los de gallego Ni los de clásicas ¿Eh? Ni los de clásicas Bueno Esto creo que fue Una pequeña venganza Bueno Y todo eso es irracional ¿No? Todo eso es irracional Y estamos Con este tema Y yo le mandé Porque claro Yo hablé allí Y dije todo lo que En fin Todo lo que quise decir ¿No? Y me digo Hombre Que esto no quede en el aire Entonces lo mandé A la Al secretario Del consejo de universidades Que por cierto Dimitió a los pocos días ¿No? Entonces Entonces lo mandé A la nueva secretaria Entonces me dijo Que eso se lo Pusiera en formularios Bueno Los formularios No caben muy bien Se lo pongo en formularios Y voy a hablar Con estos señores Otra vez A ver lo que se puede sacar Aparte ya de clásicas Que creo que es una formación General importante ¿No? Y este especialismo Es muy dañino Y además Que la enseñanza En lo que se refiere A bachillerato Tiende a borrar fronteras Y a veces demasiado Con la famosa cuestión De las afines Y demás ¿No? Y en cambio Aquí sean Cosas totalmente especializadas Por la cual Un profesor No sabe más que inglés Pero no alemano No sabe Sabe francés Pero no italiano Pero no clásicas Yo creo que esto Es demencial ¿No? Y eso Eso está puesto Hoy día En una vía Que a mí no me gusta Dicen que Tienen todo el año Para hacer consultas Bueno Estaremos en esas consultas Y trataremos De insistir Créanme Es un poco desesperante Estar siempre Teniendo que dar Estas batallas ¿No? Y bueno En latín todavía Lo respetan un poco Pero al griego Menos Al griego A mí me ha pasado Son notas curiosas Una vez Cuando nos citaban Las comisiones que había Había la de latina Había los que La de griego Nosotros íbamos juntos Con los de una cosa Que le llamaban Tenología Que era Y me decía Esto de la tecnología Es muy útil Y dice Porque si usted Se le estropea el grifo Pues tiene que llamar Al fontaneo Bueno Se habían clasificado así Usted Don Francisco Por ser Hasta ha sido Tema de inspiración poética Entonces me va a permitir Que acabemos Leyendo El El soneto Que le ha dedicado a usted Luis Alberto De Cuenca Y como nos está presidiendo Nuestro vice decano Ilustre poeta Luis García Montero Yo le rogaría Que lo leyera a él Bueno Como ya sabéis Luis Alberto De Cuenca Es uno de los poetas Más interesantes De esa generación Que se dio En llamar Novísima En sus primeros libros Tenían una fuerte Carga estética Y después Ha ido escribiendo Estrofas muy clásicas Como sonetos Pero utilizando Un lenguaje moderno El año pasado Por su libro La caja de plata Se le dio A Francisco Rodríguez Hacen durar A reyes Y hechiceros El ave Ha sido herida Por su vuelo Pero alguien Dice Al sur Y un torbellino De gargantas Y brazos Toca el cielo Nada puede oponerse A su destino Se vuelve pino El abedul El hielo Se torna mar Y el hierro Se hace vino Gracias 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 Gracias